Nivel 6. Clase 27. Conferencia para liberación de bebés, niños y adolescentes. Parte 3. Clase 27. Conferencia para liberación de bebés, niños y adolescentes. Esta ayuda también a familiares. Contiene un niño enfermo. Este niño o niña estaba grave. Esto fue en Puerto Rico, en Costa Rica. Bueno, yo vivo aquí en Seattle, Washington, en Estados Unidos. Pero fue por... Esta mujer está haciendo el entrenamiento con el pastor Adam allá en Costa Rica. Ella pidió oración en el grupo para un familiar, un familiar, que estaba... El niño de la familiar estaba grave en el hospital. Grave en el hospital. Entonces le pidió oración ahí. Porque nosotros ya hemos enseñado que las otras oraciones que hacemos no son oraciones común y corrientes. Decir, señor, te pongo a ti, niño, para que los sanes. Nosotros no actuamos así. Nosotros vamos a sacar de bueno que está ahí. Entonces, ella colocó ese aviso ahí. Y yo le dije, mire, que alguno llame, agarre el teléfono y llame, que le vien el teléfono allá a tal niño, para que lo oren, para que le hagan liberación ahí. Esta mujer, mira lo que es la fe. Esta mujer, no esperó de que alguien le respondiera ahí en grupo lo que yo dije, que hicieran, sino que aparte me escribió. Pastor Roger, ¿por qué usted no me hace un audio? Escúcheme bien, iglesia. Y lo que hay que decir aquí no es para mi vanagloria, sino para que usted también lo haga. Porque este es el objetivo de multiplicación. Usted aprende y lo haga, hágalo. Dijo, Roger, Pastor Roger, ¿por qué usted no hace ese audio y yo se lo hago llegar allá a la... Ah, porque estaba ya en un... O sea, no dejaban entrar familiares, o sea, no dejaban entrar porque estaba grave. ¿Cómo que se llama? La parte donde colocan los niños tan graves ya. O sea, una parte que no deja entrar. Dije, ok. Y yo le hago llegar como sea ese audio al niño. Pero hágame usted una oración, hágame una oración. Claro. Yo le hice igual. ¿Qué oración hice? Primero, renunciando a los pecados, posibles pecados que hayan conocido. Primero, quitar el derecho legal a los demonios. ¿Qué es? Derecho legal. Luego que quita el derecho legal, usted lo saca en el nombre de Jesús. Igual. Y se grabe, grabe. Mira, espíritu demoníaco. Yo sé que estás destruyendo a este niño y lo quieren matar porque tienes tu derecho legal ahí. Y tú sabes bien la palabra de Dios. Es posible que los padres hicieran algo con este niño. O sea, hazlo de decir. Hicieron algo con este niño. O sea, maldiciones generacionales. Tú estás con derechos legales, te estás matándolo. Porque es derechos legales que están ahí. No sé qué haya pasado. O haya pasado brujería. Algo pasó. Tú estás haciendo ese trabajo ahí. Pero yo, pero yo ahora en el nombre de Jesús, le empiezo a quitar el derecho legal. Le empiezo a mostrar ahora la palabra de Dios. Pero recuerda que ahora tal, tal, Jesucristo en la cruz del Camario le empezó a dar el fundamento de lo que vino a hacer es una tierra. O sea, una de las claves. La cruz. Igual, liberación. Pero lo dije de una forma pausada, tranquila. Tan, tan, tan. ¿Y qué pasó? Funcionó. ¿Por qué funciona? Se puede contentar que el niño o niña. Iglesia, la verdad es lo de UCI, ¿cómo se llama UCI? UCI, perfecto. Iglesia, esto es clave. Háganlo. Háganlo. Para todos. Bebé, todos. Es fácil. Los hospitales, sencillo, todo. Háganlo. Usted no permite usted que el demonio a usted le quita a su hijo o hija. O la atormentándola. Usted puede hacerlo. Este joven. Bueno. Este hombre estaba demonizado. El capaz de que él leí. Él tenía un espíritu ahí de que era espíritu sord y mudo. Que era el que atormentaba. Era el que le daba ataque clínico a ese joven. A ese joven muchacho. Y Jesús lo liberó. Hermano. Ataque clínico es una enfermedad terrible. Y hay enfermedades que son terribles. Pero todas. Todas. Jesús las quitó. Todas. A aquel momento yo me quedo asombrado. Bueno. No me debo asombrar. Pero aún así asombra uno. Cuando hay enfermedades. Por ejemplo. Esta enfermedad que van. Mínimo dos personas que conozco. Que han sido liberados. Sanados. De leucemia. Leucemia. Cuando hablan de leucemia. O sea. Muerte seguro. Igual. Igual. Sanas. Este caso incluso. Esta joven. Muchachos. Está hablando de celebración. Muchachos. Jóvenes. La habían mandado ya. A morir. Los médicos. La mandaron a morir. A su casa. Porque no pueden hacer nada. Con leucemia. La mandaron. Eso fue hace como. Ocho o diez días. La mandaron a morir. A su casa. Se enteró. Se enteraron. Estaban conexiones. Pero que la hermana sujei. Sí. Conectó. Le hizo liberación. La niña se compuso un poco. Pero aún así. Dijo. Roger. Quiero que ore. Igual. Liberación. Y estos están. Están los videos. Y así tenemos muchos. No solamente yo. Sino muchos nosotros. Ya hacemos liberación. Todos los que estamos en este curso de liberación. Deben dar capacito de hacer liberación. Y todos los que están. En los entrenadores. Los coordinadores de naciones. Los del consejo directivo. Escrito y libera. Todos hacemos liberación. Todos mandamos la palabra de Dios. Todo. Todo. Y la gente. Está siendo liberada. San nada. Presencial. Por teléfono. Por teléfono. Por todo lado. Así que esto es una realidad. Mi hermano. Bien. Entonces. De esa forma se manejan los bebés. Niños. Adolescentes. Hubo palabras de maldiciones. Otra pregunta que hago aquí es. Maldiciones de palabras. Habladas como eres por un flojo. No sirve para nada. Todo eso marcó. Y hay que sacarlo. Bastante. Es mucha. ¿Cómo fue su niñez? Si hubo soledad. Rechazos. Peleas. Participó en juegos. Sexuales. Como papá y mamá. Están esos demonios ahí. Ya persona. Está adulta. Adulta. Joven. Están esos demonios ahí. Si usted jugó. Sexuales. Como papá y mamá. Están como muñequitos. Están demonios. Lujuria. Se ha visto películas de terror. Se ven. O sea. Tienen que cuidar ustedes. Se ve películas. Incluso adultos. Increíble. Porque yo hace poquito. Yo siempre hablo de esto. Cuidado lo que uno ve. Y esta persona. Que va a asombrar. Porque yo dije que. Que atrás. Por la novela. Entran demonios. Que no debe haber novela. Dice ella. Ah. Yo no sabía que es por novela. Claro. Dice. No. Yo sabía que es por películas de terror. Pero por novela no sabía. Claro que. Claro. Claro que entran demonios. Una novela. Si no hay. Si no hay. Adulterio. Si no hay pelea. Si no hay. Homosexual. Hay. No hay novela. Si no hay infidelidad. No hay novela. Entonces. Todos esos. Todos esos que yo mencioné. Si. Si lo hay. Lo más seguro de ustedes. Entran. Demonios. Tristeza. Si hay tristeza. Pelea. Todo eso entra en una novela. Por eso digo que la gente. Tiene que cuidar lo que usted ve. Bueno. Esa es otra clase que tengo hoy. Otra clase. Que están. Están las conferencias. Vean conferencias. Bien. Los videojuegos. Los Ouija. Lo que ven. Juegos mágicos. Luchadores. Asesinos. Todo eso. Todo eso. Es lo que usted. Están en los libros. Están en los libros. Los libros. Que ustedes siempre digo. Aquí en los libros. Aquí en los libros. Aquí en los libros. Pero parece como que. Parece como que. El diablo. Como no sé qué. Como que. Bueno. Hay parte que no. Han ponido los libros. Es por Venezuela. Estamos tratando. Hacer los libros en Venezuela. Para poder. Libros en Venezuela. No se ha podido. En Colombia. Sí. Ya. Ya. Si se mandaron a hacer 50. Juegos en Colombia. Ya en Colombia. Están los libros de liberación. Ahora el patrón Luis Carlos. Ahí tienen los libros ya. Todo está ahí. Hasta. Le pusimos. Colocamos por moción. Envío gratis. Para que haga. Adquiera los libros. Esos costos los asumen. Nosotros los asumimos. Para que era un libro. Todo eso está ahí. Iglesia. Ya saben. Es importante esto. Hacer la liberación. Incluso desde el vientre. Desde el vientre. Hacer la liberación a ese niño. ¿Ok? Obre. Expúlselo. En el nombre de Jesucristo. Todo. Todo. Y si te está en cuenta. Que en la familia de ellos. Había. Hay diabéticos. O papá. Hay peleón. O abuelo. Por allá. Brujería. Lo que sea. Usted. Yo usted sabe cómo hacerlo. Usted. Todo eso. Renúncielo. Renuncie. Todas las cosas. Y échelo. Hágalo. Cuando usted haga liberación. A un adulto. Yo usted lo invito acá. Pero se lo repito. También que salgan los demonios. Que ese demonio principal ahí. Le haya colocado. Posiblemente colocado. A su bebé. O a su niño. Que lo más seguro le colocó. A esta mujer le hicimos liberación. Y eso. Muchas veces. Otros siempre lo hacemos aquí. Y la gente queda liberada sanada. Incluso hace ocho días. Le hice. La conferencia pasada. ¿Te acuerdas? La mujer que tenía. Demonio de acupuntura. ¿Te acuerdas? Cuando el demonio. Lo voy a echar. Le dice el demonio. No. Pero la hija también tiene. También tiene. Demonio de acupuntura. Demonio. Porque. También le colocó agujas. Bueno. También. Entonces. Ok. No buscamos a la niña. En ese momento. Si no quisimos. Fue. Ok. Demonio. Como tú fuiste. Colócate a esa niña. Para que le hicieran acupuntura. Saca. Todo su demonio de la niña. Sácalos. De esa niña. Una niña. Con demonios. Demonios. Sácalos. Lo sacó. Me cuenta el padre. Porque el padre es. Es. El cardiólogo. Me cuentan. Que la niña. De ese momento. Bien. Nada de dolores. Todo. Todo de nuevo tranquila. Sana. Totalmente sana. Se hace así. Manda la palabra enseguida. ¿Te acuerdas? La mujer. Que hizo liberación. Hermana. Otro en cristo. Que vive en Canadá. Me acuerdo el nombre. Si se acuerdan. Cuando el demonio. Está sacando todos los demonios. De ese reino. El demonio dice. Entonces. La hermana me había comentado. Que tiene una hija. Y que la hija había estado enferma. Gravemente. Dos veces en el hospital. Incluso. Esa fue una de las razones. Que ella más buscó ayuda. Porque le decían. Pero como que. Pero al ver que el caso. Su hija estaba grave. Entonces ella buscó ayuda a liberación. ¿Se acuerda en ese caso? Y cuando hago liberación. Entonces el demonio le pregunté. Me dijo que sí. Que él fue el que hizo. Que la niña estuviera en el hospital. Que era matarla. Igual también. Que sacara los demonios. De la niña. Porque también se hace eso. Se saca los demonios. De la niña. Y lo sacó. Entonces usted también. Cuando usted haga liberación. Un adulto. Que también saque los demonios. De los hijos. ¿Entiendes? De los niños. Que saque todo el demonio. Sigue ese demonio que está ahí. En el nombre de Jesús. Por supuesto. Tenemos la autoridad. Nosotros hacerlo. Y hay que hacerlo. Entonces hermano. Entonces. Esto es amplio. Con respeto. Muy amplio. Y me he incluso me he entendido. Explicado sobre esto. Pero es muy necesario. Que usted aprenda en esto. Si quiere más información. Usted. Ve ahí a la conferencia. Entra en esa celebración. Y todo el mundo va a hacerlo. Mi señor Jesucristo. En la cruz del Calvario. Hizo una obra. Completica. No coma usted el cuento. De que esa enfermedad que tiene usted ahí. La va a aceptar. Porque es la voluntad de Dios. La va a aceptar. Es la voluntad de Dios. No se deje usted engañar del enemigo. No. Porque estoy en prueba. Olvídate del cuento. No. Y no tampoco vas a pecar. Si tú. Si tú reprendes el demonio. No vas a pecar. No. Porque entonces falta de fe. Yo creo que estoy sano. Sano. Pero con cáncer. Con tumor. Sano. Pero tarde. Con dolor. Esa es una sanidad hermano. Hay que sacar el demonio que está ahí. Porque ya Jesús. Te hizo sano. Sino que el demonio que está ahí. Es el demonio de enfermedad. Ese demonio de dolor. Porque es el dolor. Dolor. Es un demonio. Ese demonio de dolor. Ese demonio de alta presión. Ese demonio de. A ver. Que enfermedad que. Como. De colesterol. Es un demonio de colesterol. Que es el que hace. Proyecto ese rollo. Ese demonio es el que está ahí. Usted lo saca. Y saca. ¿Cuál es su problema de enfermedad. En el nombre de Jesús. Cree a lo que dice la palabra de Dios. Cree a lo que dice. De Isaías. Cree a lo que dice Isaías. Ciertamente. Él llevó. Nuestras enfermedades. Ciertamente. Verdaderamente. Cree a lo que dice la palabra de Dios. Y saque lo que está ahí. En el nombre de Jesús. Y que usted es sano. Para todo. Así que usted haga todo eso. Mi hermano. Van a ver ustedes. Hermanos queridos. Yo sé que están todos ahí. Cuando hay conectados. Mucho. Gracias a Dios. Compartan. Esta información con todo el mundo. Entrense en liberación. Incluso el próximo curso de liberación. Creo que va a ser. Va a ser. Va a ser explosivo. Para. De cantidad de gente. Que se va a hacer el curso. El primero de noviembre. Va a arrancar otro curso de liberación. Ok. General. Aunque ya tenemos un perro curso. Ahora mismo hay más de 1500 personas. Más de 1500 personas. En el mundo. Se están entrenando en liberación. Actualmente. Ese curso. O incluso el curso acaba en estos días. Hoy 30. Pero le damos unos días más. Para que acabe el entrenamiento. Así que por el próximo. En el próximo noviembre. Harán otro curso. Incluso estoy pensando. Hacer otro curso de liberación. Pero ya en un nivel. Como digamos. De más alto. De más alto. O sea. Porque. Porque vamos a revelar. Revelar cosas ahí. Que nosotros. Hemos aprendido aquí en este ministerio. Pero que no todo el mundo puede. O toda persona que hace liberación. O toda persona. No puede. Aceptarlo. Porque no le va a caber en la cabeza. Porque es demasiado. Es alto. Es alto. Lo que va a ver ahí. Aprender ahí. Que si usted dice. No, no. Esto es mentira. Esto es mentira. Es verdad. Entonces. Vamos a hacer un curso. Puede ser hacer un curso corto. Pero. Por un punto. Le avisaré. Porque es necesario. Es necesario que yo diga esas cosas. Que usted le muestre esas cosas. Que muchos de ustedes no saben. Incluso lo que está haciendo el curso de liberación. Con nosotros. Tampoco lo saben. La mayoría no lo saben. Pero no lo atrevo todavía a decirlo. A explicarlo así. Porque. Porque es muy alto. O sea. Es muy alto. Lo que está pasando en el nivel. En el nivel. Espiritual demoníaco. A la iglesia. Atacando a la iglesia. Y. Pero si vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Eso supongo que usted. Un poco usted aquí. Sobre usted. Como. Como icónica. Pero vamos a hacer ese. Ese curso. Corto. En entrenamiento. Creo que un nuevo requisito. Que vamos a hacer para ese curso. Uno de los requisitos. Es que la persona. No creo. La persona que va a hacer ese curso. Corto. No es el primero. No es el primero de noviembre. Este otro curso puede ser grande. Cortico. El requisito que va. Que la persona que haga ese curso. Es que hayas. Hecho el curso de liberación con nosotros. A terminar los once niveles. Si la persona no ha hecho los niveles. Contaré todo. Y ha hecho ya liberaciones. Porque la persona de derecho ya. También liberaciones. Es la única persona que puede entrar a ese curso de liberación. Y por qué lo hacemos así. Para beneficio de todos ustedes. Para no lo pueden enredarlo. Y no está. O sea. 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 Que la persona aprenda bien liberación. Que ha hecho el curso de liberación. Entonces. Ahora sí. Ya madura en la fe. Madura en la liberación. Sabe hacer liberación. Entonces. Usted sí califica. Para hacer ese curso de liberación. Muy pronto. Por eso lo estamos ahí. Por ahí que hacerlo. Hay que. Me toca. Me toca. Me toca enseñar a todos ustedes. Bien. Bien hermano. Ahora voy a enseñarles a ustedes. Vamos a ver. Vamos a hacer aquí. Perdón un segundo aquí. Una liberación. Que se hizo. Este hermano. Bueno. No se lo va a mostrar. No se lo va a mostrar. Todo. Porque tomar el tiempo. Porque también quiero hablar por ustedes. Mentigo aquí. Mi hermano. Me traigo. Me acomodo un poco. Están hermano. Están todos aprendiendo. Están aprendiendo. Diga amén. Aprendan. Están aprendiendo mi hermano. Esto es necesario. La gente no sabe estas cosas. Y desplazan rápido. Que ya Jesús ya viene a buscarnos. Jesús viene a buscarnos. Y si viene. Jesús viene a buscarme a mí. Ahora. A nosotros ahí. Yo sé que va a quedar un legado. Para que hay personas que se queden. El rato de la iglesia. Este legado. De esta conferencia. Van a quedar ahí. Los libros. Van a quedar ahí. Porque el rato de la iglesia. De ahí está aquí ya. Jesús viene a buscarme pronto. Miren cómo están las cosas. Mira lo que dice. Lo que dice Jesús. Lucas. Lo que dice Jesús. La unidad de él. Ya Jesús viene a buscarme. Mi hermano. Vamos para la casa. Vamos para nuestra casa. Mis hermanos queridos. Aleluya. Aleluya. Pero mientras. Le damos que duro. 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 Por eso yo quiero que ustedes. Hagan liberación. Aprendan liberación. Monten con la liberación. Que cuando venga el rato de la iglesia. O no. Vayamos con Cristo. O sea. Cualquiera forma. Quede esto ya plantado. Y cuando estemos allá. Lleguemos. Con la satisfacción. De haberle cumplido. A nuestro Señor Jesucristo. La orden. Que nos dio. De ella predicar el Evangelio. Expulsar fuera de demonios. En el nombre de Jesús. Eso es lo que. Eso es todo mi hermano. Eso es todo mi hermano. Bien. Quiero que ustedes vean. Esta liberación. Pero antes de eso. Quiero que vean esto. Hasta los niños. Deben aprender sobre liberación. Enseñales. Tengo gente enseñando. Liberación a los niños. Miren este niñito. Aprendo liberación. ¿Qué es tu bebé? Jesús es de la culpa y más. Ok. ¿Por qué tú quieres que Dios te haga libre? ¿De qué tú quieres que Dios te haga libre a ti? Porque ha habido puertas más. ¿Tú has abierto puertas? Sí. ¿Y por qué tú crees que tú has abierto puertas? La del llorón. ¿La del llorón? Ajá. Y el enojo. ¿Tú has abierto puertas del enojo? Sí. ¿Tú sabes que eso es una puerta? Sí. Ok. Como el otro día que abrí las puertas. ¿Tes puertas abriste? Sí. ¿Qué puerta abriste? Primero la de Miedo. Luego en el ojo. Ahí va el llorón. Oh. ¿Y tú ya pediste perdón por esas puertas que abriste? ¿Cómo tú pediste perdón? Señor. Todas las puertas que abrí. Perú mames. Sin nada. ¿Y tú sentiste que Dios te perdonó? Sí. Ok. ¿Y ahora tú quieres ser libre de eso que entró? Sí. ¿Del enojo y espíritu llorón? Sí. Ok. Muy bien. ¿Y qué pasó con el dulce de sapito? Hermanos. Hasta niños aprendiendo. Y así es hermanas ahí enseñándole a niños sobre liberación. Cuando nace de liberación incluso si el niño entiende. Explicarle algo. Explicarle. Explicarle. Ellos entienden. Ellos son niños. Entienden. Y tengo otras hermanas ahí que están dando de clase. O sea. A puro niño. Tú ves ahí en ese salón de ella. En la casa de ella. En su sala. Puro niño. Enseñándole liberación. Es que hermano. Es que es una ventaja. Aprender una liberación incluso desde niño. Es una bendición. Una bendición. Bien. Van a ver esta liberación pequeña. Cortica. Que hice aquí yo. Un poquito. Me llamaron. Y le hice liberación. Igual. Pero ya es un niñito. Ya de. No sé. Calculo para él. Cuatro o cinco años más o menos. Miren esto. Que no quede ni uno solo ahí. En el amor de Jesús. Rápido. Que no quede ni uno solo. En el nombre de Jesús. Mi señor. Se vieron parte. Se vieron parte. Igual. Y ya el demonio empezó a salir por las fosas nasales. Se dieron cuenta. Y también por el tornudo. Por tos. Se vieron los demonios. Igual. Igual. Partique en liberación igual. Hermano. Yo estoy agradecido a Dios por este ministerio. Esta es una de las cartas que nuestro Dios tiene escondida para este último tiempo. Sí señor. Para su iglesia. Enseñando. Es que porque es primera vez en la historia. O sea. Ustedes me van a ver que es verdad. Porque es primera vez en la historia. De que hay una escuela de liberación gratis por internet y así. Es primera vez en la historia. En donde hay un canal de internet y así. De canal de televisión así. Exclusivamente para liberación. Es primera vez en la historia. Es primera vez en la historia. En donde se hace liberación en vivo y en directo por Facebook. ¿Qué es lo que estamos haciendo en directo? La persona quiere ayuda. Por Facebook. Vende la cámara. Vende la cámara por la... Y la hacemos. Logramos enseguida por Facebook en directo. Así como estamos ahora en este momento. En directo. Es primera vez en la historia. Es primera vez en la historia. Que se hace liberación vía Skype. Vía por Skype. Es primera vez en la historia. Que se hace liberación por WhatsApp. Es primera vez en la historia. La tecnología usando Dios. Por todo. Es primera vez en la historia. O sea. Cristo tiene esto guardado por todo el tiempo. Dios está asombroso. La gente. Incluso mucha gente queda asombrada. Hasta pastores que han asombrado. No lo creen. Pero es que no. ¿Cómo? Es real. Es real. Miren ahora. Este hermano. También. Se entrenó con otra liberación. Está. Incluso. Está. Ya de instructor. Apósetamente el ministerio. También con su hija. Porque es para todo el mundo. Miren aquí también. Todos. Absolutamente todos. Y los expulso. Para dentro del abismo. Saca todo. Absolutamente todo lo que hay dentro de Martina. Todo. Todo. No queda nada. Me avisás cuando terminás. No queda nada. Escondido en ninguna parte. En ninguna parte. No dejas nada. Te vas para dentro del abismo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Se destruye todo altar. Todo lo que esté ahí presente. Y repara. Si hay algún daño. Repara. En el nombre de Jesús. Te vas. Todo. Absolutamente todo. Me avisás cuando se fueron todos. Se fueron todos. ¿Lo puedes sustentar? ¿Te trono a Jehová Dios? ¿Hay algún otro reino presente? ¿Quién está? El demonio de muerte. El demonio de muerte. Te llamo que te presente ante el trono de Jehová. Hermano, esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Esto es increíble. Sobrenatural. Este hombre haciendo liberación a su hija. Aprendió. Pero es que esto. Hermano. Es que esto es de ahí. Si yo. Si Dios me abre los ojos a mí. A través de mi ministerio. Y veo realmente. Cómo es realmente el asunto. De que los demonios están atacando a los pastores cristianos. Mijos, familiares. Todos. Hermano. Y que yo tan soy libre. Que esa forma que tenía yo se me quitó. Hermano. Esto es. Esto es punto. Esto es que hay que darle. Hay que darle publicidad a todo el mundo. Todo el mundo conozca esto. Y no se preocupa por la familia de uno. Este hombre. Valentina. Como ustedes ven bien. Aplicando todo lo que han aprendido en este ministerio. El demonio está hablando a través de ella. Responden. Igual. 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 Esto es realidad. Esto es realidad. Esto no es mentira. Es realidad. Esto es realidad. Sigamos ahí un poquito ahí. Hay cortico de celebración. El hombre que hay un coro ahí. Aplicando todo esto con calma. Sin gritar. Con calmita sentada ahí. Ta, ta. Como decía. Como decía el pastor Julio. Él es. Psicólogo. No sé qué. Tiene una profesión ahí alta. Ahí en Venezuela. Me decía el. Roger. Él habla tranquilo. Dice el. Roger. Yo estuve. He estado. En varios. Institutos. Teológico. Estudiado. Y yo. Pues. Maestro. La palabra. Y todo. Pero ninguno. Me habían enseñado a mí. Ninguno. Cómo. Sacar demonios. Todo eso. No. Y es increíble. Lo oye. Ahora yo. Que hasta mi oficina. Sentado yo ahí. Sin tanta. Buya. Las personas. Son liberadas. Tranquilamente. Son liberadas. Y la persona. Se va contenta. Yo eso. Nunca lo pensé. Tremendo. Hermanos. Así es. Así es. Así sencillo. Es. Es que mi Señor. Jesucristo. Lo hizo todo. Hermanos. Es que él es poder. Jesús es poder. Amor. Y poder. Él nos dejó. El Espíritu Santo. De Dios. Que está en usted. Está en mí. Él hace la obra. Hace la obra. Solo otro modo. Dejarnos usar por él. Dedicarle el tiempo. Para que lo haga. Hay gente que quiere. Señor. Usa. Usa. Pero. No tiene el tiempo. Ni para comer a esa persona. Trabaja aquí. Trabaja allá. Trabaja aquí. Aunque a veces. Es el demoniaco. ¿Te acuerdas? La semana pasada. De la conferencia. Que dice el amor. Que tenía. Tenía. El demonio. Tenía un demonio. De esclavitud. Un demonio. De esclavitud. Dice. Dice. Porque la tenía esclava. Dice. Yo le pongo a ella. A hacer. Mueve aquí. Mueve allá. Cosas aquí. En la casa. Para que no le diga. Para que no ella no haga. Para que no se cumpla. La voluntad de Dios. Para que ella no. Para que ella no. No haga las cosas de Dios. La pongo hacia. Aquí. 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 Ella y mi esclava. Esclava. Me esclavo del trabajo. Así que hay mucho así. Sigamos aquí.